Yo hablando, saboreando justo con mi familia, mi hija, allá tenemos a mi nieta y pues, ¿qué? Es disfrutar las vacaciones también, ¿verdad? Pero tú te tienes algo bien guardadito, me han contado que tú eres titiretero, ¿verdad? Sí, sí, tenemos años de trabajar con eventos lúdicos, con teatro de títeres y a veces trabajamos con eventos de dinámicas para niños. Y andamos en las escuelas, en Comisión Mundial, con el ISMA y donde hay niños estoy yo. Otro de los grandes atractivos en el Festival Gastronómico de la Ciudad de Chinameca es la música en vivo, gracias a la municipalidad de dicha ciudad. En esta oportunidad nos deleitaremos con esta agrupación cultural de la Universidad Nacional de El Salvador. ¡Que lo disfruten! ¡Gracias! 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 Mis amigos, hemos disfrutado del Festival Gastronómico de Chinameca. La rica comida, la gastronomía y por supuesto las tradiciones de un pueblo. Pero nosotros desde la Iglesia del Calvario vamos a tomar el camino que nos llevará hacia los ausoles de la viejona. Así que acompáñenme. Ya casi estamos por llegar a uno de los atractivos turísticos que tiene Chinameca, los ausoles de la viejona. Yo empiezo a sentir ese calor, pero ¿qué les parece si vamos a conocer este bello atractivo turístico? La palabra ausol significa fuente termal. Los ausoles son sitios de atracción y de interés especial para naturalistas, geólogos y para el aprovechamiento en la producción de energía eléctrica. La calle Valentín Llegas conduce hacia estos famosos ausoles de la viejona, lugar de turismo importante para Chinameca. Visitados por muchos conocidos y extraños que buscan disfrutar de un baño sauna. Y la curiosidad que despierta el nacedero de agua caliente bajo un árbol de mango de castillo. Se han llegado a registrar temperaturas de alrededor de 100 grados centígrados en las fumarolas de dichos ausoles. El flujo del calor ha hecho de esta zona objeto de exploración geotérmica. Sé que ustedes están disfrutando de este especial de Chinameca. Desde los ausoles vamos a hacer una breve pausa comercial. Pero usted recuerde que si quiere comprar verdura fresca tiene que visitar Panan Supermarket, que pronto se va a convertir en el Toro Supermarket, la tienda de todos los latinos. Así que breve pausa comercial y volvemos con más. ¡Gracias!